Bueno ya estamos nuevamente en otro video Venimos a ver a tu nuevamente como va la casa de Don Lino Bueno queremos agradecer que Don Lino agradezca a una persona Ya que esa persona apoyó a Don Lino ¿Verdad ustedes? ¿Se recuerdan ustedes que Don Lino tenía aquí 200 bloc? Que era de parte de Yeya Ahora se quiso unir también el suscriptor Ariel Cabrera Él mandó la cantidad de 200 bloc y 50 U Aquí tenemos la U ¿Le quebraron una Don Lino? Sí, así la dejaron en la bajada de plano Juan ¿Le daban a tres repuestos? No, pero una Bueno, de aquí para acá este es el bloc de Yeya Y de aquí para acá es el 200 bloc y 50 U del suscriptor Ariel Cabrera ¿En dónde está el hierro Don Lino? Allá está, de qué lado Bueno, este hierro también es de parte de una suscriptora Yo creo que no lo hemos mencionado Don Lino No, el hierro no Ahora voy a decir que es de parte de quien viene Ah, ya está, ¿Verdad? Ah Aquí están los hierros Muy bien Qué bendición Don Lino Ya ajustó 450 con los 50 Con esto va a ser un levantón Ah, ya levantan más Qué bueno usted ya ¿Ya el pago de las bañitas ya lo tiene? Todavía no No Todavía no Si tuviera ya lo hubiera empezado Porque la verdad Como le veo Fue el hecho que yo lo pudiera hacer Yo estuviera por pañita de suya Ahí si no me confundía que yo no puedo Sí, porque digamos que uno tantea chapulina Pero siempre sale algo torcidita Y como el que sabe desde lejos Mira la pandura Esto es de parte de Erika Erika El hierro Gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias Erika Por esta gran bendición Que me regaló este quintal de hierro Muchísimas gracias Este muy gracioso De corazón Y que Dios le bendiga Y que se lo multiplique En grande manera Porque la verdad Regalar un quintal de hierro Es bastante Ah, sí Solo una varilla Este es caro Y ahí vienen 13 varillas 13 varillas Es un quintal Sí, pues Es un quintal Muchísimas gracias El Roma también dijo Que le iba a regalar Para hacer los estribos Sí, así dijo Bueno Sí, pero lo único Se me olvidó preguntarle ¿Cuántas varillas me va a regalar? La que usted vaya a necesitar Para hacer Porque eso no lleva mucho Sí, no lleva mucho Ajá Con todo Van 2, 4, van como 14 Dijo Sí Es que esos son Para hacer los hilabones Ah Hilabones donde van agarrados Pues sí Para los estribos Ajá Entonces Gracias a los suscriptores Que están apoyando a Don Lino Yo creo que Don Lino También tiene para el cemento Tiene 400 quetzales Que puede dar inicio ya Sí, así es ¿Verdad? Lo único que me falta Para los bañiles No lo he empezado No lo he empezado pues Oye, ya, ya Si puede Block hay Hierro hay Lo que se necesita ahorita Es tenerlo 400 Tengo para el cemento El cemento Sí, pero para los bañiles Si no tengo Por eso es que no No lo he empezado Y la cuestión está también Que si el bañil viene Ya en unos 2, 3 días Va a querer su dinero Sí, sí Porque usted le va a decir Cuánto me cobra Por pegarme De esos Blocks Va a Don Lino Sí, eso lo voy a decir Yo, pero Fíjese que Aquí mire Este Para pegar esto Al segundo día Que viene Me pidió 500 Claro Sí, como usted sabe Que también Todos tenemos necesidad Tanto el bañil Como los ayudantes Ajá Es de lo que vamos Ganando pues Y vamos comiendo Ellos se meten En un trabajo Porque también Tienen necesidad Igual que uno A siempre Disculpa Y gracias al bañil Pues muchísimas gracias A las personas Que me están apoyando Ayer Y ayer Y ayer Ariel 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 es 200 Blocks Y 50 Como se llama Y su teléfono Exactamente Muchísimas gracias Don Ariel Muchísimas gracias Por ayudar Aquí a mi gran amigo Que Dios Me lo bendiga En grande manera Un saludo Muy especial Para usted Y su familia Va Estoy muy agradecido Por los 200 Blocks Y 50 Uds Y mi teléfono Que aquí lo tengo Este es lo que me gusta De a mi Es lo que me gusta Sí Don Lino anda estrenando Hoy fue Muchísimas gracias Así miro Tres Para cenar No Sí A mi este también es chulo El color de melón A mi Yo tengo Una así No Ese es color Mandarina Ah Mandarina Ajá Bien O melón Melón Es naranja Mandarina Igual La verdad Hola Hola ¿Muña Michi? ¿Algo triste? Mira Pasa adelante Mira 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 Para venir A ver Lo que vinieron A dejar Qué bendición Que le parece Esa gran bendición Que ha mandado Yo soy muy contenta Porque Ya va a ser La casita De nosotros Y nadie Nos va a estar Sacando Así es Como le digo Yo Gracias a Dios Ya Ya va a terminar La posadera De nosotros Porque ya El día Que nos vengamos Para acá Y solamente Dios Cuánto Me va a dar De vida A mí Lo único Lo único Que Roma No lo está Sacando Pero como Exactamente Digamos que Uno ya que Dice Ya que tiene Su terrenito Ya digamos Que Si Pues Esa era La cura Más en eso Pues fíjese Yo por ahora Como le repito No me canso A repetir Lo mismo Es cierto Yo ese tarro Pensaba Solo a esa A esa altura Miren Y ahí Lo voy a poner Paradito Voy a poner El tarro Ahí Pero como Ahorita Que ha llovido Y el tarro Más que todo Se arruinó Ya Y Están llenos De agua Y Como me dicen Aquí no tenemos Prisa De salir No me dijo Porque aquí Roma No nos está Sacando aquí Es la verdad Pues le digo yo Entonces vamos A levantar la casita Despacio Despacio No hay prisa Conforme Dios Nos va ayudando Le digo yo Y Y ahorita Gracias a Dios A las personas Que miren Y ya me están Apoyando Muchísimas Gracias De todo corazón Y a todos Los que me han apoyado Y también Un saludo muy especial A la A la seño Cristal La seño Cristal Y la seño Elisa Más que todo Me compró lote Y con todas las personas Que me ayudaron Para comprar lote Muchísimas gracias Yo Son cosas que jamás Se me van a olvidar Si Cuál que la seño Cristal Mire Me regaló la moto ¿Quién me va a dar Si? Ese día Exactamente Hasta la lagre Me salieron Yo oíro algo Pichicate Para la lagre Hace días De mis No las puede tener Uno A Eric También va Que bueno Don Lino Que Bueno Aquí a Don Lino Le falta bastante Pero lo importante Es que de a poquito A poquito No hay prisa Para poder terminar La casa De que si Se tiene que terminar Tiene que terminar Luego Don Lino Tiene que mandar A hacer su fosa El pozo Donde va a ubicar Su pozo Su pilastra Donde va a poner Su baño Su pilastra Y mientras tanto Van creciendo Los palitos Ahí va Para la sombra Ah si Ajá Sí, gracias a Dios Yo dejo bien bonito Aplicó el quemante O el veneno Sí, ya lleva creciendo Ya Sí Es cierto Pues que Dios Me bendiga A todas las personas De buen corazón Va Que Me multiplique Todas las bendiciones Que Me han mandado Va Porque Estoy muy agradecido Con todas las personas Que me están Apoyando Muchísimas gracias Gracias siempre Aquí Por Aportarse Mi gran amigo Lino Que realmente Que Esta bendición Como digo Una y otra vez Va En vez de se aburren Pero disculpen Ahí va De que Ni un familiar A uno Lo ayuda Como ellos Ah no Olvídese Igual que a mí Ese sí Es 100% Positivo Así como su casa Que a veces Los familiares No le pueden echar La mano Otra gente Que no Ya los toma Uno como familia También Gracias Mejor que la familia Porque la familia Solo para pelar la cara Para uno es bueno Hablar de uno Para juzgarlo Mira aquí Pues la casita Don Lino Ya se ha visto El avance Verdad Y esperemos En Dios De que Este Vengan más Ayudas Pues De un solo Dios Onde nomás Consiga Para pagar Le voy a preguntar Al bañil Como cuánto Me cobra Para pegar Los 400 Blocks Y las uves Porque ya Cuando pienso Que ya Va Levantar Otras Cuatro Hiladas Más Para arriba Como cinco Pero como Le van a hacer División Ahí También Entonces Cuatro Hiladas Si Solo porque No hay dinero Bueno Mi criterio Mío Disculpa Yo Que solo Es una Propuesta Una pregunta Que sería Bueno De pura Tabla Pero Sale Más Caro Sale Más Caro En la Tabla Pior Es Tabla Si Ajá Más Y la Tabla No dura Mucho Tiempo Como Se pica Se pica Aceite Quemado Y hay pintura Cuando ya Este Fermentado Aceite Se pinta Que Acálida Que Bonito La Polilla Entra Sale Revirado Que Estamos Bromeando A ver Donde Está Donde Dice Ejercito Bueno No Yo soy En las buenas Y las malas Son mi amigo No tengas Pena Que Calores Está Haciendo El día Digo Muchachito Su papá Que Llovió Recio Ayer Gracias Adiós Adiós Y si llueve Ya agarramos la temporada De lluvia Pero hoy si llueve Vamos a sentir los tristes Porque es realmente Que Le van a decir Que uno es chillón Como es el día del padre Y todos los papás Van a hacer llorones Algunos son llorones Otros no Si pero como digamos Que es como un cumpleaños Están celebrando cumpleaños Y fue un llueve Ay la cumpleañera llorona Pero el que si lloró Muchachito Don Lino Llora por la micha Su gran amor Disculpe No Yo por qué voy a negar Si la verdad Que si La Araceli Miren pues Yo lo digo Porque la Araceli Ella ha dicho Que dice Que lloraba En un postre Miche Dice que Que sé El otro que lloró También piti La Araceli Porque decían Está bueno huicho Está bueno huicho Ah Cuando se acaba de juntar Lloraba La Araceli Pero ella Adelante la gente Si En cambio Algo escondidita Si por qué En el postre Nosotros ya tenemos Hay una canción De Llorando en un postre Dice Abrazada Abrazada En un postre Creo que dice Ah la doli No de los tigres Lo canta Si se da cuenta En cancion Tocas palabras al rabio Me la tiró Ya va Si ya ve Y mira Y lo vemos Bueno Entonces vamos a dejar El video hasta acá Y muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que han ayudado Aquí a mi amigo Y salud A todos los que nos están viendo Y a todos los que me han ayudado A mí también Bendiciones Más 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 Más